¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy su lujita no se como por su soledad Y con las cámaras se divierte Pensando que son de aquí En agua verde Si pudiera Si ella quisiera irse de la sed y ganar Tal vez podría ver que su Dios está en la adolescencia Voy a sufrir con frereza por tu libertad Pero aquí en una lágrima caiga mil estrellas buscará Que sea en vano, sea que Dios es un mundo En el que amanecerá y mirar lo que busca Y no confieses más que no voy a estar tan despidada